ya estamos avanzando en esta segunda temporada de Frente al Espego yo voy a decir que segunda temporada no ha cambiado casi nada o mejor dicho nada pero no importa porque ya voy para el cuarto mes aquí constante con ustedes y lo más importante es que gracias a ustedes aquí seguimos y seguiremos por supuesto quiero recordar que estoy en los estudios más cool de Miami Wicker que tienen toda esa asesoría indoor y outdoor para grabación para cubrir tus eventos, fotografía, shows que sean completamente en vivo contacte Dios y ahora vamos a hablar señores ayayay atención de la nutrición del futuro yo cuando leí eso dije Dios mío si ahorita no tenemos la nutrición ¿cómo es que vamos a hacer para el futuro? pero si todavía ahorita nos preguntamos cosas si cometemos errores ya prepararnos para el futuro pues sencillamente te ponen los oídos así súper abiertos y ahora cuando les diga nutrigenómica y epigenética de eso vamos a hablar el día de hoy con una mujer bellísima valenciana gran amiga, madre de tres hermosos varones y que ustedes la conocen por las redes sociales Michelle Peiret bienvenida también, gracias por esa súper presentación totalmente, de verdad todavía no recuerdo cuando nadábamos o hacíamos ejercicio en Guatapá increíble y siempre nos ha apasionado este tema y hemos estado en contacto y bueno, tú decidiste irte por algo súper yo diría como distinto Michelle y sé que empezaste a estudiar esto hace años atrás hiciste varios diplomados en Harvard correcto bueno, sea usted la que nos diga esta nutrición del futuro gracias bueno, yo creo que la nutrigenómica es algo que me apasionó mucho igual que la epigenética porque la nutrigenómica a diferencia de los planes nutricionales normales es un área donde tú puedes agarrar el ser humano y hacerle como un traje hecho a la medida y saber qué necesita y cuáles son las deficiencias que tiene entonces ahí es donde nosotros podemos empezar lo que yo digo a trabajar el genoma humano de manera individual qué le está pasando a esa persona por qué se está enfermando por qué sus células se están estresando cómo regenerar un cuerpo y hacer que vuelva a cambiar y vuelva a vivir porque hoy en día muchas personas se han acostumbrado a vivir con dolor a vivir con una enfermedad creyendo que es normal es verdad y la epigenética o sea, la nutrigenoma sería saber el genoma de cada persona qué necesitas tú para tu tipo de cuerpo y la salud que tengas en ese momento todas tus deficiencias exactamente cómo podemos resolver un problema que tiene el cuerpo por muchos años y de qué manera lo podemos resolver para que se regenere y la epigenética es una parte donde mayormente antes nosotros pensábamos que si nuestros padres tenían una enfermedad tú ibas a tener la herencia de obligatoriamente tener eso eso ya hoy no es así se ha demostrado que los genes se pueden modificar entonces en la genética nosotros podemos moldear el cuerpo ayudando las dos áreas donde aquí con la nutrigenómica vamos a regenerar un cuerpo y en la genética vamos a reparar todos estos genes que tienen por años de repente moviendo internamente un cuerpo con toxicidad, con inflamación donde las dos hacen una alianza perfecta para poder sanar y volver a hacer un cambio nuevo uno escucha todo eso y dice igual voy a tener un poco de frasquitos al lado mío tengo que inyectarme porque suena tan sofisticado en los nombres pero sé que no es así ¿con qué tratas estas disciplinas? mira, nosotros dentro de mi método yo tengo dos tipos de estudios que hago que son los estudios epigenéticos y los estudios metabólicos y todo se trata con la alimentación ¿qué tratamos? hacemos que la persona tenga la menos necesidad posible de llegar a medicarse eso es la idea ¿no? de que nosotros con la alimentación como digo yo aprender a tener un intestino feliz ¿ok? cuando nosotros tenemos un intestino feliz nosotros podemos lograr tener un cambio de vida ¿por qué? porque con la alimentación tú puedes regenerar reparar y resetear un cuerpo que tiene de repente una toxicidad por muchos años y una inflamación interna que nos está permitiendo que tus células tengan oxígeno para poder vivir y todo se hace con la alimentación con alimentación viva obviamente la gente dice bueno, comiendo pollo y ensalada me voy a sanar no esto es una alimentación viva porque vamos a tratar alimentos algas, superfoods aminoácidos, antioxidantes todo lo que venga de tu comida pero con una combinación precisa para que la puedas absorber ¿por qué? más que lo que comemos somos lo que absorbemos lo que absorbe nuestro intestino 100% Michi sabes que yo acá y a través de las redes los seguidores a veces me dicen Antonina pero es que uno no sabe y yo lo entiendo o sea porque yo a veces también me dio paso por ahí a pesar de que uno le apasiona tanto este tema que siempre está leyendo pero te voy a preguntar ¿qué alimentos tú no removerías completamente de cualquier tipo de dieta ya a veces dieta comida diaria? yo creo que ahí es el punto más importante porque es tanta la información que hay que la gente hasta se aterra cuando va a escuchar una información y tú le dices no comas huevo todos los días y empiezan a salir las alarmas pero ¿cómo no vas a salir a comer huevo todos los días? no hay una alimentación que yo te pueda decir tú tienes que ser vegano tienes que ser vegetariano no el ser humano tiene que tener un equilibrio tiene que tener la torta completa está demostrado que si una persona se alimenta con más de 25 alimentos diferentes semanales nunca va a sufrir de problemas de salud entonces cuando la persona decide voy a comer solo carnes rojas voy a comer solo granos voy a comer solo huevo eso no es sostenible en el tiempo a largo plazo si no aprendemos a comer el cuerpo va a generar deficiencia y va a generar un deterioro ¿por qué? porque estás comiendo huevo todo el día pero entonces estás dejando a un lado las frutas estás dejando a un lado nutrientes vegetales importantes y empezamos a satanizar una cantidad de alimentos que están creados en el mundo para sanarnos el problema es cómo lo comes la cantidad que comes con qué lo combina el 80% de las personas comen siempre lo mismo sí yo soy una de ellas por rapidez por todo tú dices aquí ya tengo mi dietica básica exacto y ya no salgo de ahí y es un error ¿no? completamente el gluten como hablas acerca de esta torta de los 25 alimentos ¿qué piensas del gluten? ¿lo remueves por completo o no? lo remuevo por completo pero lo vuelvo a incluir ¿por qué? porque la idea es que tú tengas un intestino guerrero cuando nosotros empezamos a a eliminar 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 y lo dejamos así por en el tiempo empiezas a tener sensibilidades alimentarias y ese es el problema la gente dice no, yo estoy bien de mi estómago pero no como esto esto, esto, esto y esto entonces eso no está bien porque la idea es que tu cuerpo se pueda defender obviamente todo el mundo sabe que el gluten no es bueno comerlo en exceso pero si tú tienes una torta donde el 80% de tu alimentación es sana y el 20% es que me salgo de vez en cuando y tengo una buena tolerancia eso es lo ideal que tu cuerpo pueda aguantar cuando me salí mal estoy en un aeropuerto no sé qué comer me tengo que comer un pedazo de pizza pues me lo comí no pasó nada no es que me como el pedazo de pizza me dio diarrea voy al baño los gases se me baja la tensión eso no está bien y es porque empezamos a descartar alimento y decimos no voy a comer más nunca en mi vida gluten y cuando lo tengo que probar por alguna emergencia empiezan a tener sensibilidades problemas de salud claro lo que hablas del extremo y eso está bueno un intestino guerrero no había escuchado esa expresión pero parece que está al súper me encanta Michi a ver estaba chequeando en tus redes y había una foto que me encantó de la alimentación morada primero porque yo amo la berenjena la zanahoria morada todo eso hablas también mucho de color en la presencia del plato pero digamos esta alimentación morada ¿por qué? porque tiene muchos antioxidantes y de hecho ¿por qué a veces el cáncer genera tanto estrés en el cuerpo por deficiencia de estos antioxidantes? y cuando nosotros nos estamos alimentando es importante que tu plato tenga una cantidad de variedad de colores porque si no caemos en lo que estábamos hablando que comemos siempre lo mismo cuando tú vas a ver a la gente cuando va a comer a veces no hay ni vegetales no tienen vegetales a la gente le cuesta comer el vegetal yo cada vez que voy a ver a un consultante en la consulta y le pregunto ¿comes vegetales? no, no me gusta la textura no me gusta el sabor me sabe a plástico es duro no comen vegetales y los vegetales no es todo el día comer la lechuga presente bueno porque vamos a tener vamos a estar claros para esto hay que tener un poquito invertir tiempo sí y bueno nada te tocará párate más temprano o acostarte más tarde ya está pero sabes que también Dona que es al principio como todo todo cambio cuesta y es difícil sí pero cuando ya tú pasas los dos primeros meses que ya tu cuerpo está más balanceado ya tú ves que eres una persona que tu sensibilidad alimenta lo que yo llamo una buena flexibilidad metabólica ¿qué significa eso? que de repente anteriormente la persona se daba el lujo de comerse una tostadita de pan con aguacate y ese pan te caía mal te inflamaba te subía el azúcar y de repente como has aprendido a comer y tienes un balance nutricional esa tostada de pan cuando te la comas no te va a afectar y eso es importante esa flexibilidad metabólica es la que te va a dar la felicidad de tener un balance en tu vida porque la mayoría de las personas no lo tiene entonces la gente dice si hago ejercicio no me hace falta comer bien y estamos equivocados yo tengo que hacer ejercicio yo tengo que comer bien yo tengo que dormir bien yo me tengo que hidratar bien yo tengo que salir al sol yo tengo que caminar yo tengo que descansar o sea todo eso tenemos que cumplirlo para poder tener ese equilibrio que la persona necesita tener para tener una salud integral y al final si es un trabajón lo es es disciplina es constancia pero señores es la manera de durar más en este plano de disfrutar más con nuestros hijos esa es la manera en que yo lo veo porque la verdad que requiere de bastante enfoque es decir voy a dormir tantas horas no voy a ver más el celular me voy a parar a tal hora para cocinar los vegetales de que habla hablaste del dormir y sé que tú recomiendas mucho el tema del magnesio ¿no? ¿cuál magnesio? ¿para qué cada magnesio? porque esa es otra de las cosas toma magnesio ¿cuál compro? ¿para cuál lo compro? sí el magnesio es muy importante porque es uno de los cuatro vamos a decir como el cuarto mineral más importante para tu organismo y el magnesio tiene mucho por lo menos está el citrato de magnesio que a mí me encanta mucho el magnesio el citrato porque el citrato es como el que te ayuda para todo el cuerpo es más para tus células como para tratar lo que es la regeneración celular te va a ayudar mucho también a descansar a poder dormir mejor ¿ok? y está el glicinato que el glicinato es otro magnesio que ayuda mucho también para todo lo que tiene que ver con problemas en el estómago las personas por ejemplo que sufren de estreñimiento también te va a ayudar para poder ir mejor al baño ojo todas estas cosas como yo siempre digo si lo hacemos en exceso como cuando la gente va a tomar sábila ¿me voy a tomar la pastilla de sábila o me tomo la sábila? si me tomo la pastilla de sábila inflamo más mi colon porque obviamente tiene que tener más químicos si yo me tomo la sábila sola eso me va a ayudar más a hacer un laxante natural y que no inflama el colon para que me ayude a ir al baño más no me genere inflamación en el colon entonces con todos estos suplementos también lo ideal es ver realmente qué es lo que necesita cada persona ¿sabes que me han comentado que a veces hay personas que les da diarrea el magnesio si es normal si es normal pero ahí es cuando tú tienes que ver te puede dar una crisis curativa y a los tres días pasa y ya te cae bien ahora si eso continúa eso quiere decir que ya ese tipo de magnesio no es el que tú necesitas no es el que tú en la línea de suplementos que tienes ¿está incluido el magnesio? está incluido el magnesio con el colágeno me encanta ¿por qué? porque el colágeno es muy difícil de absorber entonces necesita tener vitamina C para poderla absorber porque la vitamina C es el transportador de poder absorber el colágeno entonces si tomamos un colágeno sin vitamina C va a ser muy difícil que lo puedas absorber mira entonces a veces uno se lanza el colágeno no toma la vitamina C quedamos igual en cero ok Michi a ver otra de las cosas que me llamó la atención un poco de tus posts la clorofila que yo hubo un par de semanas que estaba la clorofila la clorofila pero después nada una vaina más entonces lo dejé ¿qué tan importante es la clorofila? ¿cuáles son esos beneficios? mira todo lo que tenga que ver con el betacaroteno que es lo que yo llamo la sangre del vegetal puro es demasiado importante para tu organismo la gente a veces habla mucho de la alcalinidad que si tomo agua alcalina que si tengo que tomar comer más vegetales para poder tener una sangre alcalina y la realidad es que nuestro cuerpo necesita tener un control un balance entre 7.5 y 8 para que lo que es la sangre esté alcalina y nuestro estómago esté bien ácido mientras más ácido está nuestro estómago más sano va a estar ¿ok? ¿por qué? porque si está al revés la acidificación en la sangre es la que nos genera estrés inflamación enfermedades y el estómago alcalino hace que tengamos reflujo acidez gastritis todo este tipo de cosas la helicobacter pylori que la tienen miles de personas ¿ok? entonces la clorofila lo que nos va a ayudar es justamente a eso a que nuestra sangre esté un poquito más alcalina y no solamente eso sino el consumo de la clorofila te va a ayudar a evitar virus cuando nos da mucha gripe que nos enfermamos bastante cuando somos personas que tenemos que estar de un avión en otro montándonos a cada rato cada vez que tú viajas tu microbiota cambia de ambiente ¿ok? y todas tus bacterias se modifican entonces es importante que cada vez que tú estés en esos roles de cambiando ambiente o tienes un entorno estresante esto te va a ayudar a equilibrar esa cantidad de virus y te va a ayudar a absorber mejor estos bectacarotenos que muchas personas como no la comen es como una ayuda en un litro de agua pones un goterito te lo tomas al día y aparte ayuda también a la gente que tiene mal aliento ¿ok? porque está ligado con menta ¿ok? a las personas que tienen úlceras en el estómago o sea te va a ayudar mucho a reponer esa fatiga vamos a decir estomacal que estás todo el tiempo que tienes muchos problemas en el estómago es un gran aliado y entonces compras la clorofila voy a darle un segundo trato una segunda oportunidad compras la clorofila y se la agregas en el en un litro de agua le puedes poner un gotero así te la tomas más diluida cuando estás empezando ya es cuando estás más acostumbrada puedes hacer una taza y le pones el gotero y va a ser mucho más fuerte ¿ok? porque yo me la tomaba en shot hubo una época que se puso súper de moda eso sabía grama sí sabía grama viste que sí la tomé todo el mundo tomaba clorofila toma el clorofilo usted también pero que va el sabor es fuerte pero me encanta todas las propiedades que tiene es muy buena ¿sabes qué es importante? que es importante que la gente entienda porque a veces la gente se agobia mucho de tanta información y dicen yo quiero ir a ser vegano yo quiero ir a hacer ayuno yo quiero todas las herramientas que están demostradas científicamente son excelentes claro pero yo siempre invito a la gente a que entienda que si tú encuentras un equilibrio en tu alimentación de repente yo puedo agarrar y digo bueno yo voy a hacer mi ayuno intermitente porque yo tengo una alimentación equilibrada pero si yo vengo con muchos años con malestares y no sé comer no puedo arrancar a hacer un ayuno de un solo golpe porque voy a tener problemas de salud entonces la alimentación es igual todas estas herramientas son beneficiosas pero si tú aprendes a comer un poquito de cada cosa y aprendes a tener ese equilibrio y tú vas a ver qué es lo que más le beneficia a tu organismo yo creo que es imposible que tú puedas tener problemas de salud a largo plazo estoy de acuerdo contigo tú el ayuno lo utilizas como parte de los tratamientos yo creo que es una herramienta muy buena hay gente que le hace mucho efecto por ejemplo también hay personas que su vida es estresante su entorno es estresante tienen el cortisol elevado esas personas no pueden hacer ayuno claro porque es más estrés claro porque pones tus células a correr internamente cuando ya tú equilibres ese estrés en tu cuerpo hormonalmente también dependiendo de la etapa que estás si estás entrando en una perimenopausa y todavía no has ido a la menopausa también tienes que tener cuidado o sea son puras herramientas que son muy buenas pero a veces no sabemos cómo implementarlas y sin querer nos pueden empeorar la salud porque aparte cómo rompemos el ayuno exacto importantísimo qué como durante el día correcto ¿entiendes? o sea es mucha información que es importante tenerla a la mano pero primero hay que aprender a comer sí es verdad primero aprender a comer y luego personalizarla exacto tal cual como lo dice mira había otro tema que me había llamado la atención te conté de una seguidora que tenemos en común y me escribió acerca del botox que si yo me ponía botox que yo le dije sí lamentablemente después de los 40 ya pero la verdad siempre todo el mundo lo sabe yo soy bien natural en mis cosas bueno las dos nos removimos los implantes mamarios y me lo pongo una vez al año y ella me comentó ay Antonia pero Michelle Pérez dice que uno no se lo puede poner ¿de verdad Michelle Pérez dice eso? y yo le voy a preguntar mira yo me puse botox la última vez hace cuatro años mira pues pero como como hay un dicho por ahí que dice que el que no ve el que no ve es como el que no ve el que no ve es como el que no sabe así mismo es ok cuando yo me ponía eso después hice un diplomado y en el diplomado que era sobre la glucosa y todo esto hablaban sobre esta toxina del botox claro y hablaban de que podía perjudicar mucho el funcionamiento de la tiroides y yo a partir de ese momento yo dije no me lo voy a seguir poniendo pero es como yo le explico a todo el mundo hay gente que se pone el botox cada tres meses si no 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 o sea hay otra ciudad vamos otra vez a los extremos igual que las deficiencias o sea si tú te vas a poner eso y tú te lo pones una vez al año está perfecto pero si tú vas cada vez el problema es que cuando tú te pones eso y te vas a sacar a lisa sin nada de rayas como estoy ahorita que tengo rayas en mi frente ok yo me acabo y te acostumbra a verte esta raya y dices o sea me voy a acostumbrar a verme esta raya y te ves tan perfecta claro tú siempre te quieres ver así porque vamos a estar claras uno se obsesiona claro y es difícil no dejar de verte de esa manera claro entonces ahí entramos siempre en el extremo y así es en todo lo que hacemos no y además si eso va a afectar tu tiroides como bien dices si eres una persona que tienes problemas de tiroides o sea mijita tente las rayas tranquila y sin obsesionar pero evidentemente es que el nombre lo dice toxina toxina botolini exacto igual que los implantes que los implantes exacto y para personas que tengan problemas en su sistema inmune que tengan enfermedad autoinmune me imagino que ahí no lo recomienda yo no lo recomiendo porque es ayudar a tu sistema inmunológico a que esté más reprimido ayudar a tu sistema inmunológico que tenga como un factor más para podernos inflamar o alterarnos claro hoy en día nos alteramos muy fácil hoy en día la gente está muy irritable hoy en día la gente tiene mucha ansiedad ataques de pánico entonces tenemos que autoevaluarnos un poquito y poner en la mesa qué es lo que está pasando o sea qué nos está afectando ahorita nos afecta hasta el agua que tomamos sí y a eso iba el agua que tomamos hiciste un post acerca de eso también Nichi qué recomendación el tema es tomar una agua que te aporta nutrientes o tomar una agua que simplemente no te está aportando nada es limpia más no te aporta ningún tipo de beneficio a tu cuerpo y es lo que tenemos que cambiar está demostrado que el plástico es un disruptor hormonal ok entonces la cantidad de aguas embotelladas en plástica que tomamos el calor que pasa esa botella mientras que está en un galpón del galpón al camión del camión al supermercado al supermercado al consumidor y el consumidor a veces hasta la deja en el carro entonces ese calor genera que toda esa toxicidad del plástico se diluya en el agua eso nos genera problemas hormonables problemas de cáncer o sea son muchos los factores porque son químicos y ahí es cuando entramos en la gama de los químicos que la gente dice bueno entonces qué voy a hacer ahorita todo me afecta todo me hace daño la gente se estresa yo digo no antes no teníamos esta información y antes tampoco la alimentación estaba modificada genéticamente como ahora tú antes comías maíz y eras feliz ahora no puedes comer maíz ahora no puedes comer maíz claro te inflama y vamos a estar claro yo no me acuerdo de mi abuela con una botella de agua plástica no existía no existía yo creo que porque la gente también estaba más en sus casas en sus trabajos te daba tiempo de ir a almorzar y regresar o sea era otra vida totalmente entonces no nos podemos comparar y lo que hay es que asumir las cosas tú me estás diciendo eso del agua y yo creo que yo me he tomado agua que ha tenido una semana en mi carro pero y aquí viene la respuesta ay yo no sé qué me pasa ay yo no sé por qué tengo esto los exámenes me salen más o menos ahí están las cosas ¿no? o sea al final los pequeños detalles marcan y eso es lo difícil porque entonces la gente dice bueno tengo que estar pendiente del agua que tomo tengo que estar pendiente si la meto en el microondas tengo que estar pendiente si con qué me maquillo no no tú tienes microondas en tu casa sí tengo microondas en mi casa sí tengo microondas en mi casa lo usamos muy poco pero este de hecho ahorita que me voy a mudar a mi casa nueva gracias a Dios dije no voy a poner microondas ¿por qué? porque definitivamente el microondas no te aporta nada bueno y a pesar de que tienes que usarlo siempre con vidrio todavía hay gente que mete el plástico a calentar dentro del microondas que eso es grave que no lo hagas no estoy tan limpia como pensaba eso es importante espero estés disfrutando este contenido tanto como yo si te gusta dale like compártelo y suscríbete al canal de YouTube por supuesto puedes darle click a las notificaciones para que todos los martes o antes te llegue la información de qué se va a tratar el episodio y por supuesto quiero agradecer y recordarles que este episodio es cortesía de Wicker el estudio más cool de Miami donde vienes a grabar y a crear contenido también a la gente de It's Clean Service que siempre van a dar ese amor ese toque de limpieza y buena energía a tu hogar continúa disfrutando entonces tenemos que tratar el perfume que te echas el agua que tomas la comida son demasiadas cosas pero lamentablemente estamos en un mundo que hay un dicho que me dice un amigo mío científico que me dice estamos tan acostumbrados a comer mal que el comer bien lo llamamos dieta exactamente y eso es lo que está pasando que nos estamos agobiados porque nuestra alimentación era una alimentación siempre mucho carbohidrato no era la alimentación de mi abuela de antes que era muy sana hoy en día no antes no existía el plástico ahorita el plástico está por todos lados estamos tan modernos está todo tan avanzado que hemos dejado atrás lo natural la comida viva o sea no existe no vaya y bote todos los tupperware yo voy a poner un story botando todos esos tupperware se acabaron no hay que eso a uno no le cuesta nada si uno va a utilizar el microondas vaciarlo bueno uno tiene que lavar más ni modo lavas igual o sea el tupperware no es que son pequeños cambios que hay que hacer definitivamente habíamos hablado también de tocar un poco a los caballeros en este tema ayer estaba ahí curucuteando vi que había un té para aumentar el líbido en los caballeros o sea y es que ellos también así como nosotros nos quejamos de la menopausia perimenopausia también tienen sus quejas no y no te voy a decir una cosa o sea de verdad no sé por qué pero todos mis consultantes hombres hacen el tratamiento increíble son mejor portados que las mujeres ¿verdad? mil veces claro no 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 o sea cuando hacen las parejas el tratamiento la esposa dice o sea yo no entiendo a mi esposo o sea él es todo perfecto lo hace todo bien y todavía llega la consulta se me hace en el hombrecito como tranquila mi amor va a ir a poco a poco vamos yo creo que a veces los hombres como van mucho más al grano de las cosas sí nosotras somos muy complicadas sí entonces si al señor le dice pare por aquí que se va a vender va a tener los cuadritos el señor va y camina por ahí y ya está ¿no? y este té ¿de qué trata? ¿por qué lo sacas? bueno lo saco porque obviamente cada vez que veo en los formularios de salud cuando llenan el líbido bajo problemas en la próstata entonces yo dije hay que buscar las plantas medicinales hoy en día tenemos plantas medicinales increíbles que te ayudan a mejorar todo eso a mejorar tu testosterona tu progesterona y en la mujer también está a veces de hecho en la mujer combino el té de hombre con el de mujer por un mes un día hombre un día mujer un día hombre un día mujer y eso te va a ayudar a equilibrar mucho la testosterona que tiene que ver mucho con tu masa muscular con la energía vamos perdiendo a medida que vamos entrando en la menopausia la masa muscular es muy fácil de perder entonces esto te va a ayudar mucho a balancear esa área que tanto necesitamos que tanto necesitamos estabas comentando también Michi antes de entrar ya en todo lo que son tus consultas vas a viajar pronto vas a otro a California voy a Los Ángeles en agosto y a Dallas ya nos vas a echar ese cuento pero me llamó la atención también de los perfumes cuando nos vamos a aplicar los perfumes no aplicarlos directamente al cuerpo y menos porque échese aquí más que todo en la parte de la tiroide porque aquí es una glándula y toda esta parte es el perfume es otro disruptor hormonal ok entonces como yo le decía a la gente por lo menos tú estás en la semana trabajando trata de usar cosas un poco más naturales y cuando vas a salir vas a una boda vas a algo pues te pones tu perfume yo mucha gente se ataca ¿cómo se lo echas a la ropa? a mí no se me mancha la ropa para nada la gente la ropa se mancha no lo echas a la ropa de verdad que tengo años haciéndolo hacer yo tuviera clase manchada y mi ropa no está manchada es rico me lo echo aquí atrás en la espalda de repente me lo pongo aquí en los nudillos en los brazos pero trato de no echármelo directamente aquí es algo que hago colaboras y me ha funcionado bien y de verdad es excelente porque todos los días aparte a uno le gustan los perfumes que huelen más fuerte claro que duran más más fijación y son los que más químico tienen por lo menos el que yo uso tiene extremadamente muchísimo químico yo me lo puedo echar hoy y puedo durar tres días oliéndose perfume y claro y me imagino que tú misma también si has limpiado un poco la manera de aplicártelo también tu olfato está más sensible que a cualquier olor también uno reacciona ahora que me dices eso me acordé la otra vez en el box cuando estaba entrenando estaban hablando varias chicas acerca del protector solar no que ahora es mejor no ponerse protector porque entonces todo lo que le estás aplicando a tu piel y yo le digo ya va ¿qué piensas tú? mira ya me hizo botar los superware de la casa el año que viene no tengo micro no, no, no botas una vez al año mi lleno todavía no, no yo lo que quiero de verdad es que la gente aprenda a tener un equilibrio ¿sabes? lo más difícil que hay es aprender a tener este equilibrio que yo creo que por años no lo sabemos porque somos muy extremistas o tenemos demasiada deficiencia y decimos no, ya y yo creo que eso es lo que está facturando hoy en tantos cambios emocionales que estamos teniendo que para mí hoy en día la primera causa de enfermedad más grave en el mundo son las mentales de acuerdo o sea y eso tiene que ver con todo esto y nuestro intestino es el segundo cerebro la conexión de intestino cerebro el 70% de las enfermedades tienen que ver con tu intestino entonces yo de verdad con todo lo que yo he podido tener en mi consulta en estos 15 años y toda la gente que ha logrado curarse que no es mentira que ahí están sí o sea la mayoría de las personas cuando logran 100% ese equilibrio es otra cosa claro y han hecho cambios radicales claro o sea es una satisfacción increíble ver la gente cómo se recupera y cómo cambia su vida pero es encontrando este equilibrio entonces no es para que la gente se estrese y diga no me voy a echar perfume más nunca este no voy a poder tomar agua de plástico no tengan ese equilibrio vayan viendo qué es lo que más hacen porque yo yo te aseguro que muchas de las personas que nos van a escuchar dirán ah no yo siempre tengo 9 años comiendo igual ah no yo tengo 10 años tomando mi botella de plástico y dejándola en el carro tú tienes que chequear qué estás haciendo para mejorar esos cambios para que te ayuden a mejorar tu salud y evitar enfermedades claro y a confiar pero y entonces ¿qué hago con el protector solar? el protector solar es un tema si tú vas a salir a la calle a las 6, 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana no hace falta que te pongas protector solar de verdad Michelle de verdad ¿por qué? porque esa es otra cosa que por años nos han dicho no salgas al sol el sol te va a matar el sol te va a dar cáncer el sol es malo no el sol es importante la luz solar de verdad es importante la mayoría de las personas que se esconden del sol tiene más propensidad a tener enfermedades eso está 100% comprobado cuando tú sales al sol yo tenía una persona que tenía 3 años con cándida crónica esa persona no salía al sol nunca y parte de su tratamiento para curar esa cándida era que tenía que salir todos los días de su vida caminar al aire libre 40 minutos con el sol que le pegara el sol ¿por qué? porque el sol está demostrado que te ayuda a matar virus a matar bacterias a reforzar tu sistema inmune a absorber mejor a liberar ¿dónde liberamos nosotras? estamos todo el día una cámara luz artificial aire acondicionado el teléfono la computadora el carro la casa si uno se pone a sacar cuentas ¿cuánto tiempo estás tú al aire libre? casi nada impresionante y eso es por años entonces donde el ser humano bota todo ese estrés que te genera ese ambiente para que el cuerpo se pueda reponer entonces tenemos que salir al sol si vas a las 12 del mediodía te pones tu protector solar ponte protectores solares buenos que sean minerales ¿ok? minerales minerales que estén hechos en base de zinc o sea que sean buenos y así vas alternando y de repente tú borras bueno yo del tiro yo antes me ponía como como que un poco obsesionada porque mi mamá las manchas vas a envejecer la cosa pero ahorita del tiro porque he visto que es una nueva tendencia o ha salido un poco este tema del protector lo he bajado un poco pero fíjate entonces de 6 a 9 tranquila y otra cosa que es importante las manchas de la cara salen por tu intestino ¿ok? si tú tienes deficiencia de vitamina C ¿por qué hay que ponerse vitamina C en la cara? porque la vitamina C es la que te va a ayudar a atacar todos esos radicales libres y te va a ayudar a que después que tú te pongas tu protector el sol la vitamina C te va a ayudar a que no te afecte entonces pero si yo dentro de mi cuerpo tengo deficiencia de vitamina C tengo deficiencia de que mis células están deshidratadas porque la hidratación es vital ¿ok? a veces la gente se preocupa no es que yo tengo muchas flacidez tengo colágeno tengo manchas no sé qué lo primero que tienes que chequear más que hacer ejercicio es si estás absorbiendo colágeno si tienes vitamina C suficiente en tu cuerpo porque eso va a ayudar a que tu piel la melanina esté bien no tengas flacidez no haya celulitis haya masa muscular y eso es lo que te va a ayudar a que tu piel en la cara esté limpia esté limpia y tú tienes una piel espectacular o sea tu hidratación de verdad de la piel siempre ha sido así no es que es verdad es verdad no te hace falta el botox nada Michi vas para California para Los Ángeles tus consultas número de teléfono a través de las redes cómo te pueden ubicar todas las consultas las pueden hacer a través de mi página web ok que es www.michelpeiret.com en el Instagram también está toda la información yo trato de ir durante todo el año hago como una gira en diferentes países y doy conferencias porque me encanta hablar bueno además que tienes mucho conocimiento me encanta educar hablar y ayudar a las personas entonces siempre trato en los países donde voy en las ciudades doy conferencias y al mismo tiempo doy una jornada de consultas entonces ahorita en agosto voy a estar en Los Ángeles y voy a estar en Dallas buenísimo la persona que vaya a consulta tiene que llevar algún examen previo sanguíneo como cuál sería una preparación para ir a la consulta yo siempre en las consultas lo primero es hacerle una evaluación porque como este tema de la nutrigenómica es obviamente los exámenes de sangre son importantes pero es como un poco bien diferente aquí lo primero lo más importante es la evaluación que se le hace a la persona porque es una evaluación completa en qué sentido que yo tengo que saber su tipo de trabajo cuánto sabe por lo menos gente que trabaja en una bomba de gasolina gente que trabaja en una peluquería con químicos todo el tiempo o sea es una evaluación muy completa porque lo bonito de esta rama es que yo no te voy a decir tómate esto para el parásito que tienes no ahí vamos a trabajar tu cuerpo entero es para que todo esté bien al estar bien la microbiota vamos reparando todas las áreas que se han debilitado por los años en la manera como te has alimentado y el estrés que ha recibido tu cuerpo si una persona hace el protocolo de una manera constante en cuánto tiempo para una persona base digamos que tiene cansancio tú sabes fatiga estreñimiento puede recuperar y puede sanar su intestino tres meses tres meses tres meses es como el tiempo sí es la parte lo que pasa es que los tratamientos el mínimo de tratamiento es de ocho meses en adelante porque los tratamientos tienen cuatro etapas donde la idea es que la última etapa es la etapa de performance donde hay el rejuvenecimiento donde te doy de alta cuando tus órganos ya están más joven que tú ay que maravilla si que los órganos estén más jóvenes que uno es algo importante claro tienes manera de medir eso sí ahí se hace un estudio metabólico que es con una máscara de oxígeno ok se hace de dos maneras diez minutos estando relajada tranquila y después diez minutos montada en una bicicleta haciendo ejercicio a tu máxima capacidad que con la máscara es bien difícil porque no puede salir oxígeno entonces ver como tu oxigenación está conectada con el cerebro y es donde más le cuesta a la gente y ahí es donde sale el resultado de cómo están los órganos y tú lo haces sí yo quiero ir hace meses claro tienes que ir así necesito ir por favor mira vamos a conocer un poquito o vamos a saber cuando te paras en la mañana Michi frente al espejo ya no como como doctora como tratante ¿cómo te ves? bueno todos los días me veo diferente es verdad todos los días me veo diferente hay días que me levanto y digo hoy voy a tener un día maravilloso este mis células están de 30 años este voy a hacer ejercicio me siento feliz y hay otros días que me levanto y digo tengo fatiga o sea no me quiero levantar o de repente tengo las hormonas alborotadas y no tengo el mismo humor que el día anterior ¿no? y digo bueno pero igual me tengo que parar y entonces de repente digo no voy a respirar voy a meditar porque voy a estar de mal humor empiezo a hacer como empiezo a entrar como en conciencia yo misma de que ¿por qué estoy de mal humor? te vas a reír porque a veces cuando me va a venir la menstruación yo a veces anoto esta menstruación sí me dio mal humor esta no me dio mal humor esta me provocó comer chocolate esta no entonces empiezo a ver qué fue lo que hice diferente para que me pueda sentir igual me da rabia cuando descubro que estoy de mal humor porque tengo la menstruación y digo ¿por qué tengo que estar de mal humor por la menstruación? entonces empiezo yo como a ser como el ratoncito de laboratorio chequearme qué fue lo que hice qué es lo que voy a hacer y definitivamente pero yo creo que todos los días lo que digo sencillamente fíjate de todo lo bueno y deja atrás lo que no está bien porque uno está uno tiene la mala costumbre de todo el tiempo quejarse de lo malo de lo que no has logrado de lo que te está pasando y no dice pero mira adelante y mira todo lo que has logrado y mira lo bien que te sientes y mira todo lo bien que has hecho o sea en vez de motivarte de esa manera para que te ayude a lograr lo que quieres a veces sin querer caemos en eso bueno ahí justamente a mí me encanta cerrar los episodios así porque hay diferentes conversaciones que nos hacemos frente al espejo pero me encanta que eres honesta contigo misma que te evalúas y que cuando te vas a lanzar el látigo dices no, 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 ya va déjame recogerlo bicho un placer gracias gracias de verdad gracias por habernos acompañado tiene testimonios hermosísimos en su cuenta gente que ha sanado de enfermedades autoinmunes y un montón de tratamientos que ha hecho así que te deseo todo el éxito ay no, gracias a ti bellísima como siempre de verdad yo creo que no hay nada más bonito que el apoyo que uno pueda dar si el feedback de poder ayudar y siempre has estado en eso ay igual que yo creo que es súper importante siempre dejar un granito de arena para los demás ahí seguimos guardando primero botando los tropperware sacándolo del carro y aportando nuestro granito de arena un beso gracias ustedes ya saben cero látigo frente al espejo cero látigo por favor amor aceptación y activación en cosas distintas para que cambie eso que ustedes quieren transformar hasta la próxima chao 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 ¡Gracias!